Si hablamos de los números fríos, hoy estamos en más de 3.000 escuelas. Esto significa 400.000 alumnos que están hoy mirando televisión. Casi 100.000 docentes que están en la currícula de estas 3.000 escuelas. Y la verdad que creo que el hecho más relevante es que justamente hemos comenzado por los lugares más complejos en cuanto a la accesibilidad. Así que realmente nos queda un sabor muy especial porque justamente estamos llegando a esas escuelas donde la televisión digital significa el primer acceso a la tecnología. Cuando pasamos a la televisión digital, inmediatamente lo que se nota es que no solamente hay una señal o las señales de mejor calidad, la oferta es mucho mayor. Imagínense que pasar de una sola señal a 14 que tenemos en este momento. Y obviamente que esta grilla que de alguna manera tiene una oferta que incluye el divertimento, que incluye lo infantil, que incluye talleres, la música. Todos aquellos contenidos que son extracurriculares yo creo que son determinantes en cuanto a herramientas de capacitación y herramientas, por qué no, de diversión. Creo que la televisión digital es el puntapié inicial. La idea es que a futuro vayamos trabajando con Conectar Igualdad, que es la entrega de las netbooks en las escuelas. Y obviamente llegar con el acceso, que creo que es el otro salto importante en cuanto a tecnología y que significa de alguna manera complementar estas dos plataformas que van a significar el acceso a los contenidos, a la información. Y de alguna manera que creo que una de las cosas importantes que tienen estas dos herramientas es que no solamente van a permitir ser receptores de información o ser receptores del acceso, sino que también van a tener la posibilidad de, de alguna manera, de ellos mismos interactuar con la sociedad, interactuar con el medio. Hablar de plataformas tecnológicas es hablar fundamentalmente de eso, de la gran posibilidad que estamos creando a aquellos lugares donde hoy la comunicación es una quimera, crear herramientas que van a significar seguramente el desarrollo personal, pero también el desarrollo colectivo de aquellas regiones que necesitan definitivamente las comunicaciones para estar incluidos verdaderamente en este país.